darles a ustedes es de unidad, de paz, de acompañamiento, de trabajo con ustedes, de que estamos bien ocupados, más que preocupados, ocupados, en seguir trabajando. Llevamos 60 días al frente de la administración y que tenemos un compromiso total con los celayenses. Y hoy, particularmente, arrancando la Navidad con este evento importante, y digo arrancando porque la vamos a tener de aquí hasta el fin de mes. Cerrando el espacio de un año 2018, pero con el ánimo, la inquietud y la impetud también de arrancar el año 2019, donde estamos seguros que los anhelos, los deseos, la paz, el amor y la salud que deseamos van a estar llegando a nuestros corazones y a nuestras familias. Yo les pido a todas y a todos que tengamos un deseo maravilloso el día de hoy, que arranquemos con el pie derecho y con todo el corazón la Navidad, que la disfrutemos en familia y que todos nos estemos deseando de manera conjunta el mejor 2019 y un cierre maravilloso de 2018. Enhorabuena a todos y a todas las familias de Celaya, a quienes no lo son y hoy nos acompañan también, los invitamos a Celaya, la tierra más dulce de todo Guanajuato y México. Bienvenidos sean todos aquí y pues si les parece bien, vamos a dar inicio encendiendo este maravilloso árbol de Navidad lleno de deseos. Bueno, vamos a hacer el conteo, vamos a hacer el conteo y toda la gente nos va a ayudar. Vamos a empezar de 10 al 1, al 0, ¿sale? Del 10 al 0 vamos a comenzar y nos van a hacer el favor aquí. ¿Ya estamos listos? Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, uno. ¡Feliz Navidad, Pablo! Es un fuerte grito Y ahora ¿Qué les pareció el encendido? Padrísimo, ¿les gustó? Está súper bonito Está súper bonito Grinch ¿Ahora ya estás? ¿Ya tienes tu corazón? Ya tengo corazón Ya tengo sensibilidad Pero ahorita vas a tener más corazón ¿Por qué crees? Que unos niños muy inteligentes Muy estudiosos Nos van a dar un mensaje Un mensaje a toda la gente Nos va a dar un mensaje Vamos a darle un fuerte aplauso La Navidad, como yo soy cristiano Digo católico, perdónenme Significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y estar todos unidos en familia Un aplauso En Celaya la Navidad es para todos ¡Feliz Navidad! Espero que la pasen bien esta Navidad Y que llegue este bonito día de 2019 Espero que se la pasen bien ¡Feliz Navidad! Que todos tengan un buen día con sus familiares Y feliz Navidad ¡Feliz Navidad para todos! Y espero que se la pasen bien con su familia Con sus amigos Y con todas las personas que aman en el mundo ¡Feliz Navidad! 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 Todo duerme en derredor Entre los astros que estás en su ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Recordar de qué color son los cerezos